El siguiente gráfico representa la distribución de la variable, el número de suspensos, la primera evaluación de los 30 alumnos de un grupo de bachillerato. Hay de la media, la mediana, la moda y la definición típica. Me dan la gráfica y yo lo primero que tengo que hacer es interpretarla, ¿vale? Entonces te dan el número de asignatura suspensa, que sería x, que fijaros los valores que tienen. 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y ahora, a 9 le han quedado 5 asignaturas. Muy típico en primera bachillerato, ¿eh? A 12 le han quedado 6 asignaturas. A 6... No, 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 no te equivoques. 5... Hay 9 personas a las que le han quedado 5 asignaturas. Hay 30 personas en la clase. Esto es muy típico en primera bachillerato. Empiezan a cortar, se mueven el nivel un poquito y ¡pon! La gente le quedan 7, se desmorona y se va. Porque no han estado estudiando, no se han estado estudiando. ¿A 5 le han quedado 9? A... No, a 9 personas le han quedado 5 asignaturas. A 12 personas le han quedado 6. A 6 personas le han quedado 7. A 3 personas le han quedado 8. Y digo que es muy típico. Y qué bueno que, claro, que llegan a cuarto, se creen que van a hacer bachillerato, van a hacer un gruño. ¿Eh? Entonces, le damos el palito que se vaya en un ciclo. Don Cante los avisa, ¿no? Le dice, mira, mejor que te vaya un ciclo, ¿no? No, no tengo una que... Que ni dice las que le quedan a la madre, o sea. No enseña las notas. No, no dice, ¿no? Si aprueba, sí, si suspende, no, no lo dice, ¿no? Y la madre tampoco le pregunta, o sea, que es un poco... Digo, bueno... Es que no me lo ha dicho. Y digo, bueno, usted le coge las notas, ¿no? Y las ve y ya está. ¿O es que le da miedo a usted? Entonces, para hacer la media, hay que hacer XI por FI. 45, 72, 42, 24. 163. Y XI cuadrado por FI. 225, 432, 294, 192. Da 1143. La media era... Hasta aquí debajo. La suma de esto, 183, entre totales, entre ver la clase. Entonces, de media, cada uno le han quedado 6 con una asignatura. Y la varianza era, la suma de esto, entre la gente que había, 30, menos la media al cuadrado. Va a dar 1,5. ¿Qué os apostáis? Nos va a dar 1,9. Tú te ríes, pero ya verás. No, 0,69. Me ha alejado mucho. 0,69. La definición típica es la raíz de la varianza. Sería raíz de 0,69, que es... 0,94. ¿Vale? Y yo haría otra tabla igual, para calcular... Bueno, para la moda no. La moda es 6. Porque es el que más se repite. ¿Y la mediana también? Y la mediana no. No lo sé. Bueno, tú lo sabes porque eres muy listo. Yo no lo sé. Yo para hacer la mediana... Yo me haría esta tabla y todo. Casi siempre la mediana también y igual que la moda. No, no, no. Casi siempre. No, no, no. Ni de broma, nada. No. Frecuencia... Vale. Pero que me dé una vez... Ya está, venga. El avión que el otro día se cayó... Allí, pues entonces... Es que los aviones se caen casi siempre. Es que el otro día se cayó uno. Pero vuelan 2.000 aviones que no... Tú es que solo te fijas en el avión que se ha caído. No. 5. ¿Verdad que te la doy? Sí, pero que no siempre es así. Ni tiene por qué. No hay ninguna relación. 26. A ver. Tonio. Eso es la frecuencia acumulada absoluta. Ah, lo de... Uy, pero esto no está bien. Eso mal. Tengo que poner 9. Tengo que dejar las drogas. 9, 9 más 12, 21. 21 más 6, 27. 27 más 3, 30. Pues tú tienes que buscar primero que se pasa de la mitad. El 6, ¿vale? Entonces la mediana es 6. ¿Vale? ¿Vale? La mitad 15. O primero que se pasa de la mitad. Bueno. Bueno. Gracias.